Aquí viendo el partido bien relajado, aquí estaba yo cuando quería venir mi papi a Edelmeduro, mi papi estaba ahí, aquí estaba la Clau, ahí estaba la Sonia, estaba la Ibania, estaban las otras niñas, las vecinas de la Cindy, la Jala que le dice vecina de la Cindy, por allí estaban las gomis, estaban todos los jugadores, y Gerson estaba aquí, y yo estaba aquí relajado, y estaban tomando allá atrás, el que me quería dar duro estaba tomando allá atrás, y yo bien relajada aquí viendo el partido, porque yo lo que había venido era ver el partido, relajarme, abrir mis ojos en lo que me gusta, en el fútbol, y estaba en este estilo, y yo solo escuchaba que decían, que le huende, que no sé qué, y le decían a otra gente, y que tenés tanto contra que no sé qué, y empezaba ahí que, ya venía a darme duro el tipo, ya venía a darme duro, y yo solo estaba aquí, yo solo estaba aquí, y estaba con esta mano en este de aquí, y dije yo, si este se me viene encima, así como anda de bien a tu chinga, y una se la doblo, y una se la doblo, y yo solo estaba así, y yo solo estaba así, y yo estaba relajada aquí, el tipo estaba allá atrás, y que ya venía a darme duro, y el bicho aquel de allá, y donde pasamos ahí era la... ¿Dónde estaba tomando la teta? Ajá, donde estaba tomando la teta. Ya le voy a enseñar a la gente, que esta teta se nos ha vuelto nuevente, ajá, vieron. Ajá, allá donde estaba tomando la teta ayer, y otros primos, los dos eran primos míos, y otros primos de aquí, de este lado, vienen, y lo agarraron, porque ya venía con todo, vamos. O sea, que él venía decidido, supuestamente. Sí, que él ya venía a darme. Y don Miguelito. Y mi papi ni cuenta. Y ahí estaba, ve, ahí estaba, y mi papi ni cuentas iba a dar, que me iban a agarrar también. ¿Y la gran bulla que tenían ahí, vamos? Y la gran bulla, y los hombres, y los otros le decían, calmate, hombre, que no sé qué, y viene uno de mis primos, y me acerca, y me agarran, me agarró esto de aquí, y yo dije, él es. Y le hice así, pero le vi la gran cara al mentado, dijo la judía. Y le dije, y yo, y me dice, mi prima, me dice, no, no, no le haga caso, no sé clave, que ese, me dice, ya lo, ya lo, ya lo controlamos, ya, ya le dijimos, que no se vaya, no se vaya a atrever a pegarle, porque usted es mi prima, y ahí sí se va a meter en problemas. o sea, no me llaman problemas, y yo estoy viendo el partido, no sé qué clavazón tiene, y le dije, va, conmigo le dije, yo estoy tranquila leyendo el partido, él está en su mundo, y la gran clavazón era. Pero, ¿que está viendo eso? ¿Por qué no se deja pegar para que se quiten las bullas de hombre? Porque no me viene a pegar, porque no quiere. Pues sí. ¿Vai, va, vacilo que eso? Pues yo no le estoy haciendo nada, ve, ah, o sea, si me viene a pegar, es porque. O sea, es porque quiere, o sea, ganas de que quiera tenerla. Era como un deseo. La gran clavazón y la gran clavazón que tenía era porque yo no le quise agarrar una cerveza. Porque veníamos entrando. Ya la trae con ustedes. Sí, es que él la trae de la vez pasada. No es por eso, él ya la trae. No, pero ese día fue aquí. Incluso él se enojó también porque estaba mencionando aquí, no sé si creo que nosotros dijimos en video cuando él ya casi nos llegaba a su patria de la casa. Ah, fue el mismo que me quiso dar duro porque no le daba pisto al día de los puentes que me quería robar. Entonces él aquí estaba bravo, estaba mencionando que eso, de un video decía él que nosotros habíamos. Ah, y esa era la bravura que él tenía, por eso le quería venir a pegar. Porque él sabía que a él se estaba refiriendo en ese video. Ah, pues va a saber más por esto. Sí, pero yo a este tipo no le hago nada, o sea, yo ni puede, ni bueno, ni nada. No, y yo le digo a la Wendy, uno no se mete con él ni nada, le digo, pero lo más feo y sabiendo que es un hombre, le digo, que se meta con una mujer, le digo, va, está borracho. Pero cuando anda alentado, él sabe lo que ha hecho cuando anda borracho, porque él no se encuentra, él se aparta, él se quita, incluso. Es que es pasa que el boludo no sabe lo que hace. Sí, se sabe, sabe. Lo que pasa es que ellos se hacen. Que ya se tiene de la IH, pues. Mira, son de ese, pero Andy, nunca ha olido una cerveza. Ah, que me está olido, nunca la he olido. Que yo me tome, que yo me tome de las que vos no tomás, es diferente. Decirle vos, ajá, ajá. No, sí, bien, bien, este, bien loco ese tipo, porque. Bien feo, porque se le usan los problemas. Y si uno fuera otro, si uno fuera otro, problemista o cosas así, pero yo en mi personal, o sea, no soy así de que, ah, aquel me hizo esto, lo voy a meter preso. No. Son malos. ¿Y así como están las leyes a cualquier cosa? Si me toca, si me toca, ahí sí, que le corra, porque, que le corra. Porque puede pasar, porque, de veramente, yo puedo hacerlo así, pero también, este, tengo quien me cuide las espaldas, ¿va a Gerson? ¿Qué dice, va a Gerson? Y Gerson aquí va. Y mira, mira, mira. Eso es que el desmadre había salido en casero. No, 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 no. No, 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 no. Yo solo oí el gran esparpajo allá, yo, vacío. Eso es que, o sea, que dice, pero si te dices cuenta que era de ella. Sí, sí, es que yo estaba allá, así, viendo disimuladamente. Yo, como de, como nosotros podemos ser pasivos y todo, pero yo creo que, yo creo que, viendo que me vienen a dar duro. Es que obvio nadie se va a dejar que el horror. Sí, yo creo que viendo que alguien que me ven, yo estoy sentada, tranquilamente, me viene a dar duro, o me viene a querer pegar, ahí estaba hueso. Ya, no, vamos a ir luego. Ahí estaba hueso y toda la cosa. Y, y, este, no, si va a quedar solo así, con, con, que me vino a dar el sopape que estuvo. Ajá, no, aunque sea verle otro, era verle esa. No, como le digo yo, es mala onda porque yo siento que si uno no le hace nada a la persona, porque vienen y actúan así, pues, y es diferente. Somos de la misma comunidad. Exacto. Porque para el día que llegó ahí para Navidad a querernos pegar, yo siento que ese día hubiera sido para que haga uno para llamar a la policía o algo, si a uno le gustan los problemas. Pero como a uno no le gusta, nosotros lo que hicimos es evitarlo. La Wendy se fue para adentro, yo lo que hice fue ya. Ajá, yo lo que hice fue agarrar el pisto y irme para adentro. Y me decía, la Claudia, salí. No, mejor me vengo con el dinero y hay que, hay que ser y que me hable. Que esté fregando. Ah, que esté fregando. No, porque yo me había fijado, pero yo le dije, no, que sea una basura. No, yo le dije a la Claudia ese día, no, mejor me, me, imagínate, y uno tal vez, porque yo cuando hay tornados aquí siempre venimos con la Teta, con la Claudia. Y eso, que está aquí. Y normalmente siempre nos vamos para allá. Siempre, siempre nos vamos para allá, pero allá estaba ese día, estaba muy lleno. Y como vimos que la Sonia estaba aquí, estaba normal, hay mujeres. Y aquí estaba solo también. Bueno, yo soy de ese aspecto, que si hay muchos hombres así, y que están tomando, mejor no, 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 vamos para ahí, porque puede pasar algo, pues, entre ellos, y uno vaya a ser logrado. Pero que aquí es el punto de ellos, entonces ustedes... No, ellos estaban allá, ve, todos los pueblos estaban allá. Incluso andaba un pueblo que andaba acarreando por allá cerveza, allá tenía el montón, ve. Sí. Y allá estaba el montón. No, pero que aquí solo estaban las oñas, las niñas. Porque estaban ellas aquí, no se habían venido los demás, todos los pueblos. Porque ahí, allá tenían una banca. Una banca tenían allá. Estaban los bichos sanos, básicamente, porque aquí solo bichos sanos, porque allá estaban otros, aquí estaban otros. Los bichitos de la ECA estaban aquí, ve. Ay, y don Archive, y toda la cosa. Y nosotros por eso nos venimos a sentar aquí, no, que allá nos habíamos quedado, allá pues, de la María. Sí, pero allá ya estaba el montón de bolos, porque estaban unos allá, otros por aquí, el otro por aquí. Ah, porque ahí los torneos son los que más abundan. Sí, los bolos. Ah, son los bolos. Pero si vos no le estás haciendo un bicho a nadie, o sea, es como que vas a disfrutar y toda la cosa. Y entonces, yo cuando vengo a un torneo, prefiero salir antes de que termine, porque ahí empiezan los buchinches. Cuando ya se termina, y que perdió el equipo, que vos le ibas y toda la cosa. Y ustedes mismos se ponen a la calle por la misma. A mí me gusta venir, pero como se que es un montón de bolos, y como yo le tengo miedo a los bolos también, por eso a veces mejor digo, no, mejor, no, vámonos, porque a mí me gusta venir y ver que están jugando ahí. Es problemista, es que hay bolos que son problemistas, que no le toman, pero son problemistas, que le gusta el tomar. Que una cerveza puede andar tomado, pero ya como ya sienten ellos bolos, ya les empiezan a arrastrar con todo. Ya verán valor, que es lo más. Sí, ese día, me dijo la Claudia, tenés cuidado, me dijo, porque ahí viene. Cuando me dijo ahí viene, usted sintió de que le llegó a la pared. Es que ya venía, pero a él lo agarraron de aquí, de los dos brazos, y lo sentaron otra vez, y ahí se volvió a parar. Pero cuando ahí lo sentaron, porque vino. Y yo venía a darme el pergazo, porque era para mí. Y yo, bueno, si me pega. Hay que ir reaccionando. Algo se va a llevar, no hay que ir lógico, que no va a dejar que solo le esté pegando. Algo se va a llevar. Aunque por muy tomados que anden y todas las cosas, pero ya hay que dejarse pegar, siento que... Y también, no es por nada, pero igual, si alguien hubiera visto, por ejemplo, tal vez no hubiese sido el que no hubieran audido hermanos aquí de nosotros, por decirlo así, que no hubiera estado mis amores, ¿sabes? Yo sé que más de algún bicho de aquí, de aquí del canto se hubiera metido, porque hubiera visto que era así, justamente de que le esté pegando a una mujer. Todavía en pleito de hombre, de hombre contra hombre, nadie se ha pegado. No, no, no. Oye, 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 oye... Oye, 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 oye.